Música Es que ese es el detalle, o sea, la saga de Dark Phoenix Es padre en el momento en el que te encariñas con el personaje Y sobre todo porque mataron a Sebastian Shaw en First Class Eso creo que es lo único que no me gustó de First Class Amo esa película, creo que es la mejor película de X-Men Y de ahora le van a muchas cosas Porque también se están perdiendo el punto central Ya pasamos de la discriminación a los mutantes Y de pelear por la sobrevivir Y de salvar a una humanidad que te detesta A un derroche de efectos nomás porque podemos Y creo que si hay muchas cosas ahí Que se pudieron haber manejado mejor Desde cómo se ve Apocalipse Porque coño, de nueva cuenta Tienes un Colossus perfecto en Dead Sea Sí, sí, sí Y ni siquiera es tu franquicia principal No era tu canon oficial Sí están conectadas ligeramente Y de hecho sí le ofrecieron el papel de Colossus A Daniel Cutmore Que es el que lo hizo en X-2 y en X-3 Pero como que no le entendió el guión Y dijo, no, 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 gracias, gracias Y quién sabe cómo Ahorita no, joven Pero dices, coño, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va X-Men? Porque insisto, Sophie Turner Sí, como Sansa Stark me fascina Pero como Jean Grey Siento que todavía está muy joven Y ya estamos viendo más una... Acercándonos a lo que fue la caricatura X-Men Evolution Ajá, exacto Que a lo que fue la caricatura clásica Y Linecrawler es muy, muy parecido al de X-Men Evolution Sí, totalmente Y con Warwick siendo mayor que todos los demás Aquí Tormenta también era la mayor Aquí no Pero aquí tienes a Mystique como la mayor A Bestia como también parte de la... Ya del staff grande de los X-Men Y Olivia Moon también a... Se canceló Gambit también ¿Ya se canceló Gambit? Pues la sacaron también desde X-8 Sí, yo sabía que se seguían Pero iba a ser raro ver a Shane Interum Con el grupo de chavitos Bueno, ya te digo Sí, sí Pues no sé, digo... Creo que... Ese es el detalle con la saga de Dark Phoenix Que... Te acaban de presentar a Jean Grey en esta película Y tu siguiente película es Dark Phoenix Como... Un tanto, no sé Porque... La onda también con los cómics fue que... ¿Cuántos años llevabas de conocer a Jean Grey? Sí ¿No? Pero que regrese Sebastián Shaw Que regrese... Sí, me encantaba Wow, que ha sido muy bueno O sea, realmente ver al Hellfire Club Como debía haber sido Y... Secuestrando a Jean Grey Que ese es mi punto de vista Twitter Pass Yo lo que hubiera hecho Dejar a Wolverine en el pasado Que peleé contra los centinelas Que estén protegiendo El lugar donde está Y que Bishop hubiera ido al pasado Como en la caricatura Sí Porque sí, en el cómic se va A Kitty Pryde Pero también estabas a Hope Summers Estabas como muchas cosas que no... O a Rachel Summers No me acuerdo Rachel One Ah... Sí, es que ya tiene tantos Sí, Margar El árbol genealógico de los Somers ya es un... Sí Porque hay tres hermanos Y no solo Cyclops y Havok También hay un tercero Y además en los... En los universos Y por ahí igual se avientan los Phoenix Fight Que son parte de Avengers contra X-Men Pero aquí la pueden adaptar y... Supongo, ¿no? Para darle también poderes Phoenix a Cyclops Que es su traje que parezca el de Nightwing Claro Ah, claro, güo Sí, es cierto La franja roja Sí, me pasa Como la aguilita roja De las de acá Sí, sí Pero habrá que ver, John Lo único que espero es que Regrese Matthew Bond Que Singer se quede como productor Pero sí Que no... ¿Sabes qué? No puedo con Singer La onda con Singer Es que a mí Como guionista Te puedo decir que me gustan Que los sospechosos comunes Creo que es un ejemplo De lo que a nivel guion puede hacer Singer Pero no es lo mismo Cine de autor O tu guión Al que es tu bebé Y lo cuidas Y lo nutres Que adaptar algo Donde claramente ya se ve un cansancio Por parte del cine Y franquicias blockbusters, ¿no? El detalle es que creo que Singer también está muy casado Con hacer cine Como en los noventas, ¿sabes? El formato de sus películas Ahorita con Days of Future Past Y con X-Men Apocalypse Es que de pronto La siento como muy En esta onda de dirección De los noventas ¿No? Que puedes ver como Los hilos brindan ahí Agarrado a Wolverine Cuando brinda Cosas así Entonces No sé Matthew Bond Personalmente Me gusta más Como su onda de dirección Porque además Matthew Bond Tiene como un lado Humorístico En sus personajes Su film Sí Y que logró hacer una película Muy exitosa Sin tener a Logan Como personaje central Jennifer Lawrence Todavía más Recatada Más Más discreta Yéndose hacia su papel De villana Porque termina First Class Cuando se une a la Brotherhood Y de repente Empezó a Days of Future Past Y ya es como una Está por su cuenta Se separó de Eric Magneto Están por algún motivo En el Pentágono Mataron a toda la Brotherhood A escondidas Sin que nadie supiera Como diablos No sé No sé Si Ahí matan a Sassel Matan a Riptide Matan a Angel Pues es Desaparecen nada más Porque Es que Incluso Incluso Que pasa con el personaje De Bolívar Trask Que ya había salido Next Man 3 Y era muy diferente Ah, claro Sí Muy, muy diferente Era medio Deep Pero suficiente De películas de cómics Y todos relajos Porque también Sabrán ustedes Que aparte de ser Un ñoño Y un geek Consumado Gisus también Entró a esta onda Que yo tengo problemas Con la palabra Youtuber Porque siento Que es muy Como definición De mercadólogo Para clasificar Targets ¿No? Ok Y al final Yo no siento Que ser youtuber Sea diferente A ser conductor En cualquier otro lado Es como ¿Por qué para mí Doblaje no es una especialidad De la actuación? Porque es actuación Y ya Es un formato Es un nuevo formato Es un Sí, pero No pasa de que te adaptes A esta onda De la sincronía En pantalla Pero al final Una buena actuación Va a ser una buena actuación En cine En tele Teatro O doblaje ¿Por qué? Porque tienes que transmitir Una emoción Y mientras transmitan La emoción El formato Es Lo de menos Exactamente Entonces para mí Mientras estés conduciendo bien Eres conductor Ya sea que estés en radio Ya sea que estés en YouTube O sea que estés en... Cualquier plataforma Por eso no me gusta la palabra YouTuber Pero sí sirve como para tener Esa clasificación De este medio emergente Pues adelante Pero creo que eso es también Uno de los principales problemas Y la gente cree que Internet Funciona aparte O que YouTube Funciona bajo sus propias reglas Y no Como cualquier medio Hay copyright Hay patrocinios Hay cuestiones de marcas Hay comerciales Funciona exactamente igual Que cualquier medio Exacto Nada más que hay un filtro más amplio Aquí no tienes que tener La aprobación de un productor De televisor Aquí ya tú decides Tu ritmo de trabajo Y tu tipo de contenido Y no hay tanta censura Con las marcas Por ejemplo Exacto O sea puedes decir Y no te van a demandar por decirla Pero sí hay gente Que ya tiene patrocinios Y claramente tiene videos Con ciertas marcas Pero De hecho Nuestro fondo Precisamente Puede ser la misma cara Exacto Es tu Tu video más exitoso Que posiblemente Fue el que puso en marcha El resto De lo que ha sucedido Con tu canal Que es Jesus Gonzales Así lo encuentras Jesus Gonzales De hecho Si quieres Vámonos para atrás Aquí podemos Estamos viendo Tu canal Los videos Que acabas de subir Exactamente Sí Es un canal muy general O sea Es Angry Birds Tu colección Ah Porque también es coleccionista De figuras Sí 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 El Free Comic Book Day O sea Vamos Platícanos acerca de Cómo empezás Por qué te nació a hacer esto Yo te conozco Y sé Qué eres Y a qué te dedicas Yo sé que estás en locución Por ahí ya tuviste Algunas incursiones En doblaje Que ya pueden escuchar En algunos proyectos Aquí con el maestro Vélez Con el maestro Vélez Pero cuéntanos Tú Cómo ha sido tu experiencia En el YouTube Pues la verdad es que Yo originalmente Comencé en YouTube Por mi gusto Hacia el cine Pero vamos a dejar Tu comercial Aquí yo salgo Al fondo Y estoy Atendiendo aquí A las chicas Para que El rebe Nibulente Mientras Escuchamos tu historia En lo que vemos Tu comercial El comercial YouTube Para mí fue como Una plataforma De poder expresar Lo que me gustaba Cuando yo empecé Con mi primer videoblog Que fue por ahí Del 2010 2011 En otro canal Que se llamaba Chilo Gacho Pirata Pues fue con esta idea De querer compartir Mi opinión Acerca de las películas Que en ese momento Estaban en cartelera De hecho Mi primer videoblog Que hice Fue con la Película de Harry Potter Y las reliquias De la muerte Parte 1 Parte 2 ¿No? Y el formato De lo que ahorita Conocen como YouTubers Era totalmente distinto A lo que Hoy De 3 años Para acá Si quieres así Verlo Es ser un YouTuber Entonces Yo más que ser un YouTuber Soy una persona Que comparte su opinión Y es en general Entonces Cuando yo empiezo A hablar de este tipo De cosas De lo chido Lo gacho Y lo pirata De las películas También En ese mismo canal Decido un día Pues mostrar Imitaciones de personajes Que yo Desde chico He tenido la facilidad De interpretar Algunas voces De reproducir E imitar Algunas voces Subo un video Y funciona ¿No? Y entonces En ese momento Yo digo Ah ¿Por qué no hacer Un canal Ya con mi nombre Dejamos de lado Lo de Chido Gacho Pirata Porque También Si yo decidía Por ejemplo Empezar a monetizar Esos videos No podía Por la cuestión Del copyright Porque en ese momento Utilizaba el soundtrack De las películas De las que hablaba Entonces Lanzo el canal De Jesús González Originalmente Como una propuesta De imitaciones Aunque la idea Fue por eso Poner un nombre Mi nombre artístico Que decidí Para Jesús González Porque Jesús González Hay un chorro En internet Sí Entonces Empiezo con las imitaciones Y ya poco a poco He tratado de abarcar Temas en general Que esa es la idea De mi canal O sea Hablar de lo que me gusta Mostrar a lo mejor Lo que me gusta Tener invitados Que pueden ser Actores de doblaje Porque es un espacio Como dedicado A temas en general No tengo un tema En específico Y principalmente Lo he centrado Como en esta parte De los cómics De las imitaciones Y también Un espacio Como para Entrevistar actores De doblaje Que ese es Uno de los puntos Primordiales Y de lo que Por lo menos Yo considero Una de las grandes Ventajas Y lo que ha permitido Que el internet Como medio Y Youtube En específico Como estandarte De esta evolución De los medios De comunicación Tiene Que es Ya no dependes Lo que Un productor Te diga O quiera que hagas A veces Como conductor No puedes decidir Muchas cosas Porque tú Lo que quieres Es trabajar Y si te dicen Hoy te toca Conducir música Pues te lo echas Puede ser Que sean tus bandas Favoritas Y te gusten Y que chido Pero puede ser Que no Y es igual Como el doblaje De repente Tienes llamado Para tal No conozco Esa serie Te lo tienes Que aventar A veces Puede que coincida Con lo que te gusta Y con lo que no Pero muchas veces Nos rentamos Como profesionistas Al sueño De alguien más Y también es muy padre Y lo ofreces Y te diviertes Y das lo mejor De ti Pero aquí puedes ser tú Aquí puedes ser Una extensión total De lo que eres Como puedes un día Hacer una entrevista Como puedes otro día Hacer un blog Como el otro día Puedes hacer imitaciones Sin que te limiten Tienes una libertad creativa Con tu producto Que es lo Lo bonito De estar como en YouTube Y creo que todos Comenzamos con esta idea De pues Mi día no es tanto Ganar dinero en YouTube Sino más bien Compartir mi opinión Mostrar lo que me gusta Pero poco a poco Sabes Eso se va convirtiendo También en algo Que puede Creo que eso es un poco Sé que no voy a ganar Mucho al principio O estoy consciente De Pero sí quiero ganar ¿Por qué? Porque también es un trabajo Dependiendo Es como Tener tu propia maquila Digamos Pero también hay que ser inteligente Subir diario No significa Que vayas a ganar más fans Que vayas a ganar más dinero Porque al final No es la cantidad de videos Es la cantidad de videos Y de verdad El público en YouTube Es muy variado El famoso CPM Como puedes de pronto Hacerte De cien mil visitas De un día para otro Como puede Tu video Con más producción Porque de verdad Créanme que funciona Exactamente igual La televisión Y así como de repente Tienes programas Que tú dices Es que como puede haber gente Que siga viendo Ventaneando Que es puro chisme Bueno Aquí tienes YouTubers que se dedican a eso A los chismes A los famosos Salseo A Mario Bruno No igual que en Océana Y varios Y hay gente que se dedica A eso obviamente De los más famosos Pues ustedes saben Exactamente quienes son No vale mucho la pena Mencionarlos Porque no es ni el lugar Ni el momento Ni el espacio Pero Se acerca mucho a eso Y así como tienes De repente comediantes Muy absurdos en televisión También aquí vas a encontrar Canales de stand-uperos Que apenas van empezando Y quieren usarlo también No solo como para ganar Del revenue De los videos Sino como medio publicitario Porque también lo puedes hacer Puedes crear un comercial En AdWords Y vas a tener tu comercial Que va a salir en los videos Donde te dejan elegir Tu target Tu perfil De a quien quieres llegar Entonces también No solo funciona Como medio de comunicación Masivo De entretenimiento También funciona Inclusive como herramienta De trabajo Y herramienta publicitaria Pero aquí la duda es Tú que estás del otro lado Y ya eres uno de los creadores De esta plataforma Creadores de contenido Que le haya hecho YouTube Por si ahí se te requiversa Hace poco lo dije Yo lo fundé Por ahí Por así de Claro Tú que eres uno de los creadores De contenido Que aportan videos A la plataforma Realmente Y lo dijo el tío Venga wey Con un gran poder Hay una gran responsabilidad Es muy fácil decir Es que es mi opinión Y ya no aceptar Las consecuencias Que puedes tener O la influencia Que puedes ejercer Sea en menor O mayor medida Porque no Igual le hablas A 15 personas Pero tu opinión Puede impactar A esas 15 personas Así como la opinión De alguien con un millón De suscriptores Puede impactar A ese millón De suscriptores Hay una responsabilidad De parte del creador De contenido Porque de nueva cuenta Está solo No va a haber alguien Que llegue y te diga Y creo que aquí Debemos ser Un poquito más Políticamente correctos O aquí debes ser Más cuidadoso ¿Tiene que existir La autocensura? ¿O cómo es Esta responsabilidad De tener una comunicación Tan abierta Y tan libre Porque lo Vemos Los jóvenes Con la prepa Con puerta abierta En las escuelas ¿Qué es lo primero que hacen? Salirse de clases Tampoco es como Que seamos Las criaturas Más responsables En cuanto a esto Por supuesto La onda también Con YouTube Depende mucho De tu formación Como tú puedes encontrar A un sujeto Que todo su blog Sea totalmente De hablar De YouTubers Seis O de Cómo emborracharte O cosas así Sí, sí, sí Depende mucho Como de la ética De cada persona ¿No? Yo sé Más o menos De qué podría hablar Y de qué no Precisamente por el impacto Porque Pudieras creer que no Digo A lo mejor En mi caso Que tengo en este momento 60 mil suscriptores De los cuales te puedo decir Que no los 60 mil Son los que me ven ¿No? Pero sí Si es Si es una onda también De la ética De cada persona Yo sé en estos momentos Que Que no voy a hacer Un Un Videoblog Hablando de un salseo Porque no es No es el tipo De contenido Que me gustaría tener Sí creo que Que esta parte Depende totalmente De 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 cada youtuber Como va a haber youtubers Que hagan Blogs de chismes O O hagan otro tipo De material O hablen de fútbol O hablen de De Y que no hay derecho De hacerlo Hay público para Claro Porque además Volvemos a lo mismo Youtube te da como Esta facilidad creativa De Tú subir lo que quieras Ahora Depende mucho también ya De De la gente Lo que les gusta Ver Curiosamente Yo a veces Tuvo un momento En el que me estaba peleando Porque yo decía Bueno A mí me cuesta trabajo Hacer este video Porque lleva todo un proceso De preproducción De producción De postproducción Para que cuando suba mi video Tienen menos visitas Que un sujeto Que acaba de subir un video Haciendo una broma En la calle Exacto Es que también es algo Que igual Mucha gente Pasa por alto Porque a veces Usan el término Youtuber Hasta de forma Despectiva Y sobre todo De repente ahorita Tomando de ejemplo El caso de De Los Montiel Que van a estar En el doblaje De Teenage Mutant Ninja Turtles De repente Lees comentarios Por parte de los fans De doblaje Donde Es que los youtubers No son nada No trabajan Y es Perdón No sabes No tienes la más remota idea De lo que es Realizar un video Y por eso Hay personas Que viven de eso Alex Montiel Hablando especial Un abrazo Un abrazo Yo yo El caso Con Alex Montiel Es que es una persona Que se mata Por su canal De verdad Él vive de su canal Hasta donde yo sé Por ejemplo Él ahorita ya no tiene Una network No del trabajo No 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 Ya no Ya no Tuvo por él Es que es algo Que muchos ignoran Alex es egresado De la escuela Carlos Artién Que es la mejor escuela De periodismo Estuvo En medios Estuvo ya En televisoras Y ahorita Se está dedicando A esta etapa De creador independiente Pero no Es alguien Que de la nada Salió A la vecina Claro Digo Es un ejemplo cercano Porque tenemos Una relación De amistad con él Pero en general Aplica para Infinidad de youtubers Que uno podría pensar Es que Jesus Solo sabe imitar Y es No También estudió locución También ha estudiado doblaje También tiene ya Un background Y hay gente Que Si buscas Estos canales Es que es igual Insisto Es tan igual La televisión Y el fenómeno Televisivo Sí Totalmente Donde Se lincha Las televisores Y se les acusa De este Como lo llamó Cuarón Hablando del cine De superhéroe Digo Piñarritu Perdón Parafraseando Su genocidio cultural Se refería a las películas Héroes Pero digamos Que también a Televisa Se le acusa De eso Que a través de las novelas Ha hecho que el mexicano Esté idiotizado Que solo nos venden Sexo Fútbol Y todas estas cuestiones Donde las televisoras Son el diablo Ok Tienes una plataforma libre ¿Cuántas reproducciones No tienen canales Donde inventan chismes Donde inventan noticias No Donde disfrazan la información Y de repente Tienes gente Que le habla a la cámara Diciendo Robert Downey Jr. Va a estar en Iron Man 4 Y se estrena en el 2017 Y como salió Dices Ah Y lo revisas Y no existe No es cierto Sí, claro Porque ni siquiera consultan fuentes ¿Cómo afecta esto La plataforma? Porque se ha generado Una reputación Que los youtubers Son Es un trabajo fácil Como tú lo dices O sea Ha tomado como una carga despectiva Y digo A mí si me pueden decir Que soy youtuber O no soy youtuber No tengo ningún problema ¿Por qué? Porque la onda también Con youtube Es que Mira Es una Plataforma Que de verdad Cualquier persona Puede utilizar ¿No? Y por lo mismo Pues también Cualquier tipo de material Te puedes encontrar Así es mi querido Jesus Ya Estoy imitando en el libro Exactamente Que se presta para eso Y creo que Cada quien decide Cómo trabajar Es la ventaja Que te da Ahí la verdad La pregunta no es Que se puede Sino se debería Porque en cualquier medio Y en cualquier cuestión social Si Todos tenemos derechos Inalienables Todos podemos subir Mientras tengas el equipo necesario Dígase computadora Internet cámara Ya sea de tu celular O cualquier cámara Pero necesitas como ciertos Requerimientos mínimos Técnicos Tecnológicos Para poder estar Pero más allá de eso Realmente se debería Porque se habla mucho de Para estar en tele Necesitas estudiar Ciencias en la comunicación Para estar en doblaje Necesitas estudiar Arte dramático Ajá Entonces Para estar en YouTube Necesitas también estudiar Conducción Necesitas estudiar guionismo Necesitas estudiar producción Pues No deberías de Es que La onda con YouTube Digo Ese tipo de herramientas Te van a dar presencia En tu material Te van a dar Alguna Parte de De Lo que se puede ver De la formación Del que está hablando Ajá Pero YouTube también funciona Mucho de una forma orgánica Pero no deja de ser Un medio de Pero no deja de ser Un medio de comunicación Y eso no significa Que tú no debas prepararte Para mostrar Un buen contenido Y que tengas Una responsabilidad social Porque Lo que tú puedas llegar a decir Puede impactar a un público Y así como nos quejamos De que López Obriga Es un vendido Y da las noticias Que le convienen A la empresa O al interés de cualquiera Depende de que tan Conspiracionista Te quieras poner Ya teníamos que hablar También de la agenda setting Y de la aguja hipodérmica Y cuestiones de comunicación De manipulación mediática Vaya Pero entonces También YouTube No está exento de eso Porque no deja de ser Un medio de comunicación No, totalmente Es como lo que mencionabas ¿No? O sea, también es de pronto Enfocar tu profesión Y buscar esta plataforma Como para dar a conocer Tu trabajo Que es lo que hace En el caso de Alex ¿No? Alex es una persona Que estudió periodismo Y ahorita su trabajo En YouTube Más allá de ser Un canal de videoblogs Porque no lleva Este formato per se Sí No, no, no Es un canal De periodismo De espectáculos Periodismo Dentro de cine Sí, hablando de estos Combo y La Lata Exacto Pero también tiene Su canal de comedia Que es el escorpio El escorpio adorado Y también No le veo Nada diferente A cualquier otro Comediante en televisión Exacto Es que de pronto Es como Agarrarte de tu profesión Y buscar esta plataforma Para dar a conocer Como las compañías Independientes de teatro Dices Oye, me gusta actuar Quiero hacer teatro No tenemos el apoyo De Ocesa No tenemos el apoyo De cualquier No pasa nada Lo hacemos nosotros Y nos vamos a teatros Pequeños Y lo que nos importa Es actuar Nada más buscamos Una plataforma Que nos permita Ejercer Y seamos honestos Hoy en día también El nivel de audiencia Que tiene una plataforma Como YouTube De pronto en algunas cosas Puede llegar Más fuerte En cierto sector Del público Porque te puedo decir Que es más fácil Que ahorita Un chavito De entre 7 Y 12 años Tenga más audiencia Por el lado De este tipo De plataformas Que por el lado De la televisión Exacto Ahí tienes a Eventu Que arma sets de Lego Y lo odio No, no lo odio No, es Tiene un éxito brutal Y hay 9, 10 millones De views Cada que arma Un set de Lego Exacto Ahora Algo que sí me gusta Como dejar muy en claro Es que Tu trabajo en YouTube No es pretexto Para que no hagas algo bien ¿No? Porque muchas veces Me ha tocado ver O toparme con canales De chicos que dicen Soy videoblogger Y no sé qué Y este Y es poner su cámara Y dejarla correr toda Y no hay ningún trabajo De edición Ves incluso Cuando apagan la cámara O sea, entonces ¿Qué puede ser un estilo? Puede ser un formato Pero sí No es justificación Para que tú no hagas algo bien Para que no Si vas a hablar de una película Digo, si se te da la facilidad O ya tienes muy fijo Lo que vas a decir Pues está padre Pero si puedes hacer un guion antes Y ya no estar dando esto de ¿Qué digo? Mientras estoy grabando Cuando hagas un poquillo de cine Y que se estudia también en cine Lees O des referencias visuales Que aparezca un texto aquí Que aparezca una imagen rápida ¿Ok? O sea, no es pretexto YouTube no es pretexto Para que no puedas hacer Algo bien Exacto Y ese era el punto YouTube es un medio De comunicación Y requiere la misma atención Que requeriría cualquier producción Ya sea cine Ya sea tele O sea radio Porque podría interpretarse como Es un pase libre Para que grabes como quieras Y hay gente que lo hace Y hay gente que le funciona Sí Y así como hay programas de tele Que se hacen con tres pesos Y también pega Porque es que De pronto Como en muchos medios Es trabajo disfrazado de suerte En algunos casos Porque como puede pegar Uno de tus videos Y moles Ya te diste a conocer O puedes hacer O un famoso YouTuber Se puede topar con tu video Y le gusta Y lo comparte Y moles Ya te llevo Un montón de visitas Para este video Digo Es como todo Me dices De pronto Es jugarlo A la suerte Exacto Conocer Que ahí ya también Entra una preparación Más profesional Respecto al marketing Y respecto a Las demografías Respecto al target Ideal El target Al que quieres llegar Y muchas cosas De marketing Como el famoso Foda Pero bueno Jesus Antes de retirarnos Las preguntas Geeks ¿Video juego favorito? Heavy Rain O Crash Team Racing No sé Es que sabes Soy muy casado Con 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 Por el lado nostálgico Sabes Creo que es Crash Team Racing Por el lado de videojuego Porque me encanta La estructura De Heavy Rain Me encanta Esta posibilidad Alternas De estos finales De que se te puede Movir un personaje O puedes terminar El juego Con este personaje Vivo Que acaba de ser Que acaba de ser relanzado Junto con Beyond the Soul Para Play 4 Si no tuvieran Un Play 3 Porque de hecho Creo que 360 Pegó más Dentro de esa generación Pues ahorita Si ya se fueron Del lado de Play 4 Pueden revisar Heavy Rain O si tienen La versión Del Play 3 Pues vuelvan a jugar Y yo sé que eres Más Marvel que DC Pero comic favorito Digamos Actual Que estés leyendo Ahorita Que te haya Lado la atención Bueno ahorita Digamos Pero en los últimos 3-4 meses En los últimos 3-4 meses Fíjate que Me Es que No te pasa Que de pronto Empiezas a leer Uno o dos números Y en el tercero Dices Ah ya se me cayó Pero Me está gustando mucho Uncanny X-Men De OVNI Con Magneto Magneto de Líder Exactamente Y ahí con Someday Que ya también Lo están publicando En español Por si no le Mastican Al English Al inglés Uncanny Si está en español Uncanny Creo que es Uncanny Y Extraordinary X-Men También que tiene Los lápices Humberto Ramos Y este Esos dos Creo que ahorita Son como los cómics Que más me están gustando Porque All new y all different Lo estoy leyendo También estoy leyendo Flash Convergence 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 Pero Si Uncanny X-Men Con Magneto de Líder Comic clásico Dentro de la colección De Jesus González Híjole Creo que Sin CD Sabes Incluso puede ser Mi cómic favorito Del señor Miller Del señor Miller O No tiene tanto Empecé a leer Revelations También con Humberto Vélez Por ahí Me gustó mucho Revelations Y Curiosamente Mis cómics favoritos No precisamente Todos están En Marvel O en DC Tengo Está IDW Está Dark Horse Ah No claro Walking Dead Walking Dead Ahorita me está Atrapando muy cañón Sí Robert Kirtman De Robert Kirtman Sí Película Ya sea General de cine Favorito Sí Empecemos por Película general Película general Cualquier género Cualquiera Mi película Favorita De todo Todo el mundo Y no puedo decir una Porque para mí Esta trilogía Funciona como Una sola película Es Toy Story Soy muy muy Niño Pixar Entonces Creo que Toy Story Película geek Y el tema Por geek Comic Ciencia ficción Fantasía Creo Creo que Scott Pilgrim Podría ser Me agrada Con Michael Cera Con Michael Cera Y con De Arrive De director Que también Es de mis directores Favoritos Si son fans Del Chris Evans Por ahí Lo pueden chocar También Es uno de los Exnovios Sí Y con el Dos Con su natural Cabello castellón Porque no rubio Pero se tomó La molestia Al pintarse el pelo rubio Porque Kaki Tiene el pelo rubio Muy bien De Chris Evans Estuvo muy bien Sí Sí Ya videojuego Comic Película Pues ahí lo tenemos Los gustos Geeks Del señor Jesus Sí Esos son Si ahorita Me lo preguntas así Pues creo que son Las primeras que se me vienen a la mente Pero hay varias cosillas En películas Geeks La verdad es que me encanta Sin City Me encanta Watchmen Con Bruce Willis Con Bruce Willis Falta Doctor Strange Con Benedicto Pepino Cucumberbatch Que les Espero mucho Soy muy fan de su Sherlock Entonces Y de Doctor Strange También Que se ha ido ahí En la caricatura de Spiderman Así creo que muchos de nosotros Lo conocimos Por nuestra edad Evviamente Por Sí Sí Yo lo ubiqué más En la alineación De Avengers vs X-Men Soy yo el primer Doctor La prensa más clara Es cuando Este traje negro con rojo Es como más cercano a mí Que el traje clásico Con la capa Por lo menos Lo están respetando De hecho yo pensé Que iba a ser el traje negro Porque se pende Como un traje más Realista Más centrado A lo que era el MCU Pero le dejaron el traje clásico Lo cual Se agradece enormemente Y si quieren contactar a Yisus Lo pueden hacer En Twitter Y Facebook Y obviamente Su canal de YouTube Así que Y eso es Muchísimas Muchísimas gracias Yo por esta Plática Que en las entrevistas Cotorreo en la sala Está Éramos en Play Podemos echar el voto Es bastante interesante Porque cualquier pequeño detalle Las situaciones Cualquier pequeño detalle Aquí en la Ikeguarida Está conformado De una cosa ñoña Por ejemplo La tarde en la que pediste La tarde de invitados De la Liga de la Justicia En los anillos Si tienes como pequeños Así es como Deadpool Que los pequeños detalles Están en la DQ También las pequeñas detalles Están en la Ikeguarida Es correcto Pues bueno Un placer Haber convivido con ustedes Aunque Nos separe la cámara Y estén muy pendientes Porque Mañana es Martes del Ego Así que No me acuerdo Si ya avisé Que ese iba a armar Si no está en el video anterior La neta no me acuerdo En este preciso momento Porque también edito esto No en orden Pero no lógico No, no Pero Nos vemos en el Martes del Ego Viernes de cómics Y Domingo de cine Que son Nuestra barra programática Aquí en The Fortress Y si no me cuentan Muchísimas gracias Gracias mi querido Ike Yo soy Ike Y nos vemos La próxima Aquí en The Fortress ¡Suscríbete al canal!